Música 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 Climbing The tower Holy shit Música So small Música Música A Barcelona Música 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 Ahora, esta torre está cerrada, pero es muy nuevo, y puedes ver todo el camino No me siento aucun hechoㅋㅋㅋ A ver? esta sacada Die electronica ¡ROCKS! roc... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siento que está peor que Nueva York ¡Viva la verdad! ¡Viva la verdad! ¡Adiós! 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 To start off our final day of the trip, we decided to visit La Boquería. In this market, you will find a wide variety of meats, mainly from pork and its different cuts, fruits, vegetables, and even freshly made smoothies. Coco's and blueberries. Coco's and blueberries. Coco's and... Dragon fruit. Pelrices and fries New option üngceu en Reese's Lucky herb. Tape withified chap in the Shopifyoglek Spinnakas and mozzarella. Spinnakas y mozzarella. Spinnakas mozzarella. separate clarinet, chorizo. ¡Gracias por ver el video! ¡Sé, yo! ¡Sé, yo! ¡Sé, yo! ¡Sé, yo! ¡Sé, yo! They have candy, this like chewing taffy kind of thing. Honey, spices, almonds, a lot of vegetables and fruits. A shit ton of spices. Oh my god, tandoori, masala, curry, London, kuma, aji mol. And I've kind of reached the seafood aisle. Squid rings, coquerones, those are anchovies, empanadas full of food, fresh fish. Look at all this fresh fish. I've never seen this much fresh fish in one place, not this much. It's still alive. No. It's still alive. So I've reached the olive section. They have a wide variety of olives here in Spain. It's a little ridiculous. Fresh oysters. Just get them fresh and you can eat it here, straight up. Look at this fresh red. I kind of want to crunch it. I kind of want to crunch it. And our final stop on the trip was FC Barcelona's Camp Nou. And our final stop on the trip was FC Barcelona's Camp Nou. But you will also find the history behind how the club started, the creation of the badge, and the anthem. And our final stop. I'll see you in the next one. And we'll see you in the next one. I will see you in the next one. Oh, my God. I'll see you in the next one. But it's a classic. ¡Gracias! 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 You will also find the 5 Champions League trophies that the FC Barcelona has won, and also Messi's 6 Golden Boots, and 7 Ballon d'Ors. ¡Gracias! Alli é seu lugar, yo no te empiezo de chorar. ¿Puede preguntar, donde es mi lugar? todo cierto da correnteza, a los pingüines en la naturaleza, Hasta las pasas que vienen tan devagar No me canso de pensar Quero ir con usted Gracias a todos por ver esta pequeña serie de vlogs. Si te ha gustado, dale like y comenten abajo ¿Cuál fue tu momento favorito del viaje? Si te gustaría ver más vlogs, dale me a ver en los comentarios Y si no te suscribas todavía, por favor, me ayudará mucho Aparte de eso, I'm out! Peace! ¡Gracias! ¡Gracias!